Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice qué hacer No intentes salvarme, no puedes vencer Si crees estar loco, tal vez estás loco Yo buscaba fama y logré portadas en la prensa Todo tiene un costo, quise destacar y hacerlo por mis temas Y poder vivir en paz teniendo todo Quise recibir lo que gané, también lo sube bien El cielo toqué, tal vez entrar de golpe me supuso Estar tan confuso, tan invencible me sentí Fui Bruce Lee en un ring, mi festín Nunca terminaba, no había fin No pensé en lo que perdí y así empecé a descubrir Ese sabor agridulce dentro de mí Y vi que solo un monstruo podría vivir así Casi no puedo dormir, ojos rojos, un poco loco me volví Mírame, lo puedes ver, yo sí que soy Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice qué hacer No intentes salvarme, no puedes vencer Si crees estar loco, cada vez estás loco ¿Qué vas a hacer? ¡Qué gozote! Dices no sea un poeta, pero eso ahora da igual Siempre escuché una voz, una que me explicó No sé, te puede escapar, una oportunidad y aquí estoy Y empecé a pensarme como mucho el coco ¿Estás tan sano? ¿Te has preguntado? ¿Serás conmigo? ¿Es algo normal? ¿Estás carado? ¿Yo de él? ¿Será que ya caes en picado? Y vas dorador, todos acaban locos Y es que ya necesitaba a alguien que mediara Y serena sea el monstruo, me salpase de mí Estoy tan roto, todo lo que amé de verdad Me mata y no lo puedo controlar Mi obsesión no deja de joder, tic-tac Siento mi mente frita, voy controlando lo que dicen las voces No juzguen al mensajero, yo tan solo soy Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice que a ver No intentes salvarme, no puedes mentir Si crees estar loco, tal vez estás loco ¿Qué vas a hacer? Wow-oh wow-oh Wow-oh-oh wow-oh Woah-oh wow-oh ¿Qué vas a hacer? Wow-oh 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 Oh wow-oh 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 Payím el juicio pero tuve un sueño Un día iré caminando entre la multitud pero ahora dejo Coños húmedos y destrozo ha MCs con mis números Puedo recordar el beat sobre el que lo partí y conseguí el primer hit No lo olvidaré, mal ejemplo, di pero corrijo Yo no tengo que educar a tus hijos, yo no elijo Pero soy un solo chico, reflejarse en mí le puede ayudar Eso será colosal, esto es dar 3, 4 para equilibrar cada track Es un paso en el camino para intentar ser inmortal Toco el cielo, afrontemos la realidad Estoy loco de verdad, diré igual Si puedo estar conmigo hasta el final, seré para siempre a mí Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice qué hacer No intentes salvarme, no puedes vencer Si quieres estar loco, tal vez estás loco Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice qué hacer No intentes salvarme, no puedes vencer Si tú crees que Quieres estar loco, tal vez estás loco ¿Qué vas a hacer? Si te parece Que nacemos en casa ¡Suscríbete al canal!